caña gruesa y morada grande como la del caballo blanquito como la del burro eso estoy viendo, lo estoy buscando según el león no voy a ver como la vez si quería un carrito era un carrito de comida como le gusta la caña grande y gruesa como le gusta la caña gruesa y grande como no, como tengo otra caña igual que esa de verdad si tuviera donde meter la caña bien me dieron pedazos también pero como no tengo donde meterla como no tengo la funda como no, me marca como la de rosado que estaba allá gracias, gracias ¿de cuándo me has invitado? ¿cuándo? desde ahora, vámonos es que yo no puedo mordir yo no puedo mordir ¿qué le dijo? yo no puedo mordir que tengo hermosas rosas oooo gracias ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo? si me dijo ¿y yo? tú está muy bien ¡oh! ¡oh! ¡oh dios mío! ¡oh! hay sino jajaja se quedan pensando se quedan pensando muy bonito, ¿le ve? muy... deportivo deportivo sí deportivo Deportista ¿Y yo? No le dio nada No está muy Alto, dígale No, no, es pequeño Gracias, papá Futuro científico Futuro científico Claro que sí ¿De dónde estás? Yo soy futbolista ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Cuándo tiempo está aquí? ¿De dónde estás? Una semana ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde? Yo soy francés ¡Francés! ¡De París! ¡Háblanos! 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 ¡Háblanos en Francia! ¿Nosotros iremos? ¿Y tú? ¿Cómo vas tú? ¡Sí! Parece que ya no va Sí, pero a la gente obviamente Muchos ya está quemado No, no ha quemado No, no ha quemado Ajá ¿Cómo que no espéles una vez? No, ya no hay tiempo No, ya no hay tiempo No, ya no hay tiempo ¡Adiós! ¡Ay! 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 Se me fue la caña Tenga, a gusto Muchas gracias ¡Gracias! ¡Vaya con Dios! ¡Vaya con Dios! ¡Vaya con Dios! A leaf centre Ray-Bumbing ¿Cuánto valen? ¿Cuánto? Cuánto? No trajes en la cartera ¿Cuánto? ¡Ay! 1.5 3.4 Es que se parecen a los que perdí Un Ray-Bomb Eso y ya no le encontré 400 vaya a ver si esos tirados no es que no me gustan y vos los tuya compramos en cancón vaya eso es lo que perdi yo para la playa en salvador se puede ver el sol con eso y no pasa nada bien marica pero también esto rosadito se parecen tan bueno eso si de verdad de verdad vaya la vez y que te diga cómo miran que lo iba pero no quisiste no fumamos nosotros es rico para tabaco para los riñones no ahí estaba el loco allá estaba sentado comiendo con los comiendo coco tomando coco bien quillado está ahí sentado no ahí está pues él quería robar el show de la cámara no escuchó que yo estaba viendo dijo quizás ahí va a amanecer desde aquí venía peleando pero las señas le veía no porque no podían llegar a todo esquina de sin embargo mire bien galán con un coco mira 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 buscando para pagar un coco no lo voy a invitar 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 a copa es que ya pasa no pasa si tiene dinero no uno solo toque roles porque ya no tenemos tiempo solo uno no porque no se sabe este tal vez es rico te traje caña que se comportan así ajá cada mamera las 4 y 11 no mamá no y si hay y si hay va a llegar a una equilita no no puedo decirlo ah eso es el cuadro ay yo no podemos gracias a Dios en el salvador no va a durar gracias a Dios porque ya no vamos a escuchar muchas laderas muchas marinas que van a seguir veniendo con todo ajá vamos a cuidar para poder irse a bañar es el gordito es igual que el es el primero seguro es el gordito que fue mucho show mucho show y mucho llorio va a beber con todo y salvar y sale hasta con él está peleando ya que no le gustó ay Dios mío no es el gozo es el señor te lo llevo a donde lo mando está rico está rico está rico está llorando le dicen él está loco está bueno está bueno suerte ¿cuántos van los cocos? ¿cuántos van los cocos? espérate le voy a elegir hoy él sabe de coco es que él sabe de coco lo que es así es que él sabe de coco sí sabe de coco es cierto niña de maduro tío niños ya de ver es raro dilo como el niño guau guau voy a hablar con este niño guau guau No, yo no llego ahí Algo ha tomado, creo yo Mira, la partidita que se ve Un sugar, que con eso Escucha eso Hay dos muchachos por ahí Que querían, tú sabes Después de esto, tú sabes lo que sigue ¿Y qué es eso? También usted hace la gestión Oh, papá Mira el número, eh, Mazate Es para el guau 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 Ahí la ves Venga, ya empezaron a pelear otra vez Gracias, la vida guau guau Mira, ya no lo para ¿Cuántos son los cocos? Cuántos son los cocos Cuántos son los cocos ¿Cuántos son los cocos? ¿Cuántos dinero? 100 por cada uno 300 Las mujeres, las mujeres El mundo no tiene precio Sí, lo sabemos Cuántos son los cocos ¿Cuántos son los cocos? Hablame A ver A tu chica Diablo ¿Qué? A tu chica le hace Le hace su vida bien A ese chico A ese chico sabe lo que vale una mujer ¿Cuánto vale una mujer? ¿Tú crees que es un billón así? ¿Con qué? Mil pesos ¿Va bien? Está bien Con mil está bien Una cada uno Una cada uno Y mira Con esa vainita No hay que comprar pastillas Ni nada No hay que comprar pastillas Porque se ha hecho por Dios La pastilla es lo que hace que matan la gente De corazón La gente Sua La perupina La perupina ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hace un préstamo Hame un préstamo Papá ¿Qué es eso? Hame un préstamo ¿Qué es eso? Hame un préstamo Hame un préstamo Hame un préstamo Que tengo arena Me quiero pagar Me siento preso Me siento preso Mira, mira Gracias Qué bueno que ya nos vamos camarón Porque vamos Ya se los pelean En aquel avión En el avión Wow El avión ¿Qué anda con el guaguay? ¿Qué anda el guaguay? ¿Qué anda el guaguay? No sé Desde la mañana Empezó así Pero Empezó con el arroz Yo veo como lo veo Imperactivo Pero no imperactivo Y desde la mañana Se levantó Y me dice Bueno ¿Tú me vas a ayudar A hacer el moro? ¿O qué? Me dice No le hace Ahorita voy a hacer los huevos Y mire ¿Cómo le haces? No le dijo En la cocina Así le dijo No hay espacio para los dos Así que no voy a A mí me dijo eso ¿Por qué atrasó Entonces por estar Con tus cosas? ¿Por qué cosa Estaba salado? ¿Qué tiernito estaba? ¿Y tú? ¿Yútuber? Ajá Y para los juntos Ah por eso Imagínense Imagínense Yútuber Y así es ofensivo Con todo el mundo Oigan le dijo Al gordito Le dijo Este yo me voy a hacer Yútuber Pero voy a hacer Show ahorita Para que me sigan Entonces para Entonces sigan Se llama El turista 4K Sí El turista 4K Sigan Los pobrecitos Dele Dele like Ay diablo Ay diablo Diablo Qué barbaridad Diablo No papá Están dialogando Están dialogando Papá Están dialogando El diablo Es que onda con vos Pero están fieles Ojalá monos Qué onda fue Porque Celita Lo dejado a la mona Último día Aquí en el Santo Domingo Ni siquiera le pude la jaja No joder Diablo Qué onda fue Que me Qué pasa diablo Que no me digas Que ese es como Un bar flotante Sí Sí Es un bar flotante Sí Un bar flotante Un bar flotante Y canoferri El bar Se fue como Diez personas Juzgaron Es bar flotante Qué tecnología Más grande Sí Está bonita esta playa Verdad Porque aquí Pueden venir Cualquier popi Guaguaguá O como sea Ahí disfruta de esta playa Y hay buen ambiente ¿Qué es la manzana de oro? ¿Qué es la manzana de oro? Esta es manzana de oro ¿Verdad? ¿Qué es eso? Ajá Manzana de oro Es mango Es mango Está rico Es mango Está rico Es mango Se llama manzana de oro Es mango Es mango Es mango Es mango Es mango Ay, pues sí No es mango Hasta allá Me matiste a la arena Es mango Eso no es mango Es manzana de oro Es mango Yo sé ¿Sabe cómo jocote Pero el de México? ¿Cuánto jocote Usted lleva ¿Los palitos? No, no, tampoco es ese ¿Tiene sabor a los jocotes que usted se le va a dar? Sí, tiene sabor a ese Pero Sí, tiene sabor a ese Sí, tiene sabor a ese Pero no es eso Obviamente Está rico Igual que el de México Igual que a Pululo Camina Me jocan Ajá Bueno Entonces es mejor que terminamos de grabar Que venga Porque si seguimos grabando Va a seguir haciendo show ¿Va a pelear? ¿Va a pelear? Ajá Es que tengo que agarrar el carro Como lo que estamos grabando Ya no Cuidado, cuidado Cuidado Ajá Ah bueno, sí Yo quiero tener ¿Qué? Ah, novio Ese, ese, ese Tracerón Así gordo No, no, no El trasero De la madre Es que estaba bien bonita Sí, pero estaba muy rellenosa ¿Cómo? Bueno 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 Bueno